Lectura del libro del Apocalipsis, el ángel me habló, sí, ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Me transportó en éctasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente, tres puertas, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas y a occidente, tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. ¡Aleluya! 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 Dominus Vau Viscum! Dominus Vau Viscum. Etcum Spiritu Tuo. Lectio Sancti Evangelii Secundum Ioane. Gloria Antipi Domine. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, Ahí tienes a una israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo les aseguro, Verán el cielo abierto, Y a los ángeles de Dios, Subir y bajar, Sobre el Hijo del Hombre. Verbum Domini, El cielo abierto, Amén. Amén, amén. Y el enfoque de su estudio por ese día sea el artista Miguel Ángel y su gran obra en la Capilla Sistina, sobre todo el último juicio que cubre el muro principal detrás del altar de la capilla. Los cardenales van por ahí para elegir al Papa y ahí se ve la gran imagen del último juicio. La mayor parte de los críticos señalan no lo que señala esta imagen, sino la figura que tiene como una especie de tela que tiene sobre su brazo y ahí, en esa tela, se encuentra la cara de Miguel Ángel, que él la pintó en esta escena del último juicio. Es un autorretrato. Por lo tanto, todo el mundo dice, hermoso, hermoso, pero el creyente mira y lo que él está pidiendo sobre su brazo y se encuentra la cara de San Bartolomé, al que se le menciona en el Evangelio según San Juan. Y lo que tiene sobre su arma, sobre su brazo, es su propia piel. Miguel Ángel dibujó su cara en las arrugas de la piel de este apóstol, porque creemos en nuestra tradición que San Bartolomé fue muerto y dio su vida por Jesús porque fue torturado quitándosele la piel. Una hermosa tortura que se pinta en esta hermosa obra de arte sobre el Señor. Sabemos muy poco de Él. Creo que esto es algo de importancia clave que es el seguir a Jesús. No quiere decir que el mundo entero tiene que saber todos los detalles de nuestra vida. Lo que sabemos acerca de San Bartolomé es lo más importante. Escuchó el llamado de Cristo, respondió a ello y lo siguió, siguió al Señor y dio su vida en ello. Eso es todo lo que tenemos que saber. Hay algunos apóstoles que no tan solo, de los que sabemos un poco más de ellos, pero para la mayor parte de nosotros, cuando pasamos por la vida cristiana, debemos mantener presente esto. No hay que ser conocido en el mundo como San Pedro o San Juan, e incluso Santo Tomás, que dudó. Pero San Bartolomé, uno de los escogidos, que sí dieron al Señor y le conocieron, y sabemos tampoco de Él, sin embargo, puede enseñarnos un poco acerca de nuestro propio ejercicio de la vida humana, siempre y cuando se nos conozca por parte del Señor en nuestra relación con Él, y no importa si el mundo sabe los detalles de nuestra vida. Creo que Él puede enseñarnos mucho acerca de nosotros y de cualquier otra cosa que nos comunique, que comuniquemos. Todo el mundo quiere que conozcan nuestra cara, nuestros amigos. No, no es necesario, pero siempre y cuando el Señor nos conozca. Y esto es lo que vemos en el encuentro de Nataniel, tuvo con Jesús en el Evangelio del día de hoy. Quiero leer un pasaje en que el Papa Emérito habló sobre esto en uno de sus miércoles. La reacción de Nataniel sugiere otro pensamiento. Esa es Nataniel respondiendo a San Felipe, nada bueno puede salir de Nazaret. Piensen que el Señor, no te necesitamos, pero Nataniel, la reacción de Él sugiera otro pensamiento. En nuestra relación con Jesús, no tenemos que estar satisfechos con sus palabras. Pablo, en su respuesta, ofrece una invitación que dice, ven y ve. Nuestro conocimiento de Jesús, sobre todo, es una experiencia de primer grado. Su testimonio, por supuesto, es importante de otra persona, porque nuestro conocimiento comienza de los testimonios. Sin embargo, nosotros mismos tenemos que estar involucrados personalmente en una estrecha relación con Jesús. Estas son las palabras más importantes de esa instrucción. Las palabras más importantes tenemos entonces que estar involucrados en una relación estrecha con Jesús. Y esto es lo que yo comparto con los jóvenes que disiernen una vocación pensando y cómo es que se supone que comience. Ellos se preguntan y nosotros les preguntamos ¿Qué haces en tu vida espiritual? Si tomas a un joven de 19, 20 o 21 años de edad, lo que está comenzando a pasar es que esa transformación existe un camión en su relación con Dios. Esa gente joven recibe la proclamación del Evangelio y de la enseñanza del Señor que se les da por parte de sus padres, la fe que se les entrega. y una persona en realidad identifica con Cristo por medio de sus padres. Con frecuencia, lo que tiene que pasar en su vida no es un rechazo de la fe que se les ha dado por parte de sus padres, sino que ellos tienen que tomar esta fe que se les ha dado y hacerla de ellos. Tienen esto tiene que convertirse en su propio corazón y tienen que entrar en una vida viva con Cristo. Con frecuencia se oye decir, bueno, si piensas en esto en el día del juicio final, no vas a estar frente al Señor de acuerdo con la fe de tus padres, sino los padres van a estar aquí y allá diciendo, le instruí a sí o a Sao. no, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo y es aquí a quien yo he servido fielmente en esos momentos en que fracasé. Así que esto es lo que San Felipe estaba haciendo con Nataniel. Nataniel, al hacer esa pregunta, es que hay algo bueno que pueda salir. de Nazaret quería que el Mesías fuera quien respondiera. Él sabía de las escrituras que Nazaret era este pueblo que no era de donde el Mesías iba a salir. Lo que va a salir de esto es el tono de su pregunta. Estás diciéndome, Felipe, que encontraste a alguien de quien habló Moisés y de que se ha escrito San Felipe y le invita diciendo, ven y conócelo. Eso es lo que Jesús dijo. Aquí está Nataniel, ven Jesús y lo conoce en la forma que un hombre justo es identificado en los Salmos y le llama un verdadero hijo de Israel, uno del cual no hay duplicidad. Él se identifica con la sinceridad de este joven que viene hacia él y Nataniel hace la pregunta que todos nosotros nos preguntamos ¿cómo me conoces? Jesús y su respuesta es una que es que todos queremos tener una explicación cuando entremos al cielo. Señor, ¿qué viste que estaba sucediendo debajo de esa higuera? Creo que esto es una pregunta para todos nosotros. Nataniel, antes de yo te vi te vi bajo la higuera no pienses que porque yo haberte visto antes debajo de la higuera ¿qué quiere decir esto para nosotros? Sin embargo, como dijo el Padre Benedict no sabemos lo que pasó en esta higuera pero es evidente que tenía que ver con el momento decisivo de la vida de Nataniel piensen que cada uno de nosotros sabe que podemos estar en nuestro interior en nuestros propios pensamientos y estamos buscando algo a alguien que querremos conocer se puede imaginar que el Señor se manifieste a sí mismo en este momento identificándose sin saber en realidad las obras buenas del corazón ni siquiera el cónyuge de uno tan estrechamente unidos como puede ser el esposo y la esposa pero el Señor habla a Nataniel acerca de ese momento antes de que Felipe te invitara yo te vi bajo la higuera es como si hubiera un rayo que hubiera caído sobre él porque inmediatamente hizo esta profesión de la fe en el Señor y se nos dice por parte del Padre Benedict que su corazón se movió por las palabras de Jesús y se sintió entendido y que comprende todo y que todo él lo sabe según Jesús en el papel de la vida puedo confiar lo dijo esto es lo que tiene que suceder en el corazón de todo creyente que escuchamos las palabras de Dios proclamadas a nosotros y que entonces respondemos a esa palabra y entramos en ese encuentro personal con Jesús o Jesucristo y venimos a darnos cuenta en ese encuentro con él que él nos conoce íntimamente que él nos conoce personalmente que puede releer nuestro corazón de una forma que nadie más puede hacerlo él entiende él me entiende y yo me siento entendido me siento amado por él y él es alguien a quien puedo y quien puedo confiar y seguir con la totalidad de toda mi vida con la totalidad